De la misma manera que hice antes, los puedo poner más graves a todos Entonces estas notas que estaban aquí van a empezar a sonar algunas más graves Y ahora todo esto lo voy a seleccionar con control A y le voy a mandar una octava más grave Me está gustando como va quedando, pero quisiera cambiarle a los instrumentos Ya empecé a utilizar el piano como un elemento para componer Pero ahora estos tres canales les voy a empezar a reemplazar por otros instrumentos Utilizando una lógica similar, estos que son grandes acordes, puedo utilizar como para hacer un pad Vamos a buscar un pad, en este caso voy a seleccionar algún pad de operator A ver Vamos a ir ahí, operator, pad El segundo era un sonido más de teclas Voy a utilizar algo parecido a las teclas En este caso voy a utilizar algo de Voidtable A ver, case Vamos a ver, vamos a probar Vamos a ver, vamos a probar Como queremos el pad Me faltaría el bajo Voy a utilizar uno que me gusta mucho a mi 7 Este 7 Bass Voy a poner un poco más grave Seleccioné todo con control A Con shift y la frecita para abajo Y faltaría algún beat Vamos a buscar algún beat Que esté en 100 ppm A ver si encontramos algo que nos guste ¿Qué pueden dar? Un poco de efecto a este pad También podemos ponerle al key Ya que tenemos acá una batería Lo que voy a hacer es con botón derecho Voy a extraerle el group Que lo que hace básicamente es sacarle esta rigidez Fui componiendo a partir de grillas Todas dibujadas Y entonces voy a utilizar un poquito El modo acá de group Que también aparece ahora en la categoría Directamente en Ableton 11 Groups, ahí El nuevo group Break Chop 100 Y voy a ir ahora a group Aquí y me va a aparecer El nuevo grupo Se lo voy a incluir también A todos los otros clips Para darle un poquitito De humanización a esto ¿Cómo es que funciona esto? Y vamos a hacer una prueba Directamente aquí Por ejemplo yo tengo Voy a ponerle el botón false Solamente para que muestre las notas Tengo esto aquí Y esto ya tiene activado el group Si bien no lo visualizo Porque veo que está todo en grilla Este botón lo que hace es Visualizar este group En las notas Se van a mover un poco Vemos ahí Ahí lo activé Y vemos que ya las notas No están en grilla exactamente Entonces un poco De humanización tuve Ya no quedó todo exactamente Cuadrado como estaba antes Y voy a utilizar Otros dos nuevos recursos Que tiene Ableton Live 11 En este caso voy a utilizar El rango de velocidades Para que no suene todo igual Control A para seleccionar todo Y ahora con la tecla Command Voy a bajar Y se va a bajar el rango aquí En este caso tengo El rango ahora es de 50 a 100 Como lo dice ahí abajo Eso va a decir que no todas las notas Van a sonar siempre al mismo volumen Porque Velocity en este caso Está activado para el volumen Y también voy a utilizar El botón de Chance Para que no siempre suenen Todas las notas Entonces voy a activar Porque algunas notas Estas sí Las que no son principales Digamos Voy a activarlas Para que a veces suenen Y a veces no Voy a dejar la primera Voy a bajarle bastante En este caso para mostrarlo Vamos a darle un poquito más De Chance Y ahí ya nos quedó Con bastante humanización Tiene una cierta cantidad de Groove Tiene una variación de Velocity Y tiene una Chance Para que a veces aparezca O a veces no Y ahí nos quedó armado Un pequeño beat A partir de unas notas de piano Que fuimos activando al principio Utilizando el modo Scale Y entendiendo Cuáles son Las posibilidades Que nos da Esta herramienta Mi nombre Es Santiago Domingo Devia Pueden encontrarme en las redes Como Santo Domingo Y los espero En el próximo video ¡Gracias!